Chico, llame. ¡Déjate! ¡Shh! ¡Badero! 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 ¿Qué linda está la mañana? ¿Badero los números? En que vengo a saludarte. Venimos todos conmigo. ¡Se apaga, chico! ¡Déjame! Y las hermos a felicitar. ¡Saludos al aire, gallo! ¡Déjame la joven a quedar prendida, gallo! ¡Se apaga! ¡El día en que tu naciste, nacieron todas las flores! ¡Oh! ¡Se apaga! ¡Badero esos comedidos, vay! ¡Se apaga que se apaga! La pila del bautismo, cantaron los ruis, señor. ¡Badero! ¡Déjame la mano, bandido! ¡Badero! 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 ¡Chico! ¡Badero! ¡Badero! ¿Y aquella amaneció? ¡Badero! ¿Eso es una bomba? ¡Es una bomba! Quisiera ser solecito para estar por tu ventana Y dártelos buenos días para estar en tu cama Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Quisiera ser un San Pedro Y en el canal de Sobker Fatalope Y en el canal de Sobker Fatalope Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro S moreno ¡Fáil todo! ¡Fáil todo! ¡Sobke! ¡Fáil todo! ¡Fáil todo! ¡Por favor! ¡Fáil touch! ¡A bizco! ¡A bizco! ¡¡S jajaja! Que el sopla es lo que se da No, 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 no Es que tienes que apagar con las chispitas Que el lindo sueno las guiranas Que el lindo jugo a saludarte Rápido güey Que el lindo trajo las guiranas Que el lindo sueno es lo que hace Que el lindo sueno es lo que hace